Sebastián Piñera en su cuarta cuenta pública hizo un llamado a la unidad para superar los temas pendientes. Asimismo planteó la importancia de dar un nuevo paso en materia de libertades personales por la vía de consagrar el matrimonio igualitario al que pondrá urgencia a su trámite legislativo. En lo económico, el presidente sostuvo que Chile, gracias a las diversas medidas adoptadas, tuvo una de las menores caídas de su actividad en América Latina el año pasado y que además espera una de las más rápidas recuperaciones. Destacó la concreción del nuevo ingreso familiar de emergencia y garantizará que ninguna familia quede bajo la línea de la pobreza, beneficio que se aplicará durante junio, julio y agosto. Precisó que hasta agosto de este año las ayudas a las familias alcanzan casi los 20 mil millones de dólares, lo que representa un tercio del gasto público total del año pasado. Al mismo tiempo anunció el envío de tres proyectos de ley que crearán el Ministerio de Seguridad Pública, una agencia nacional de ciberseguridad y establecerán una nueva carrera funcionaria para carabineros. En salud anunció un fondo extraordinario por dos mil millones de dólares para financiar la lucha contra el COVID, fortalecer los servicios y la cobertura del hospital digital, reducir las listas de espera, especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías. También destacó la eliminación de las discriminaciones hacia las mujeres en las ISAPRES y el compromiso de seguir avanzando en medidas para evitar el alza injustificada en los planes. Frente a casos donde no se respetaron los protocolos y hubo abusos, atropellos y delitos contra los derechos humanos, sostuvo que el gobierno siempre ha condenado esas situaciones y veló por investigaciones lo más amplias y profundas posibles. El mensaje del jefe de Estado también abordó el mejor trato a las y los adultos mayores, mencionó el plan Adulto Mejor Mayor y planteó que el país debe mirar hacia otros desafíos relevantes del futuro, como el rápido envejecimiento de la población, la crisis climática y la revolución digital.